y ellas nos van a contar de qué se trata. Bienvenidas. Buenos días, encantada de estar con ustedes compartiendo este momento y esta posibilidad que nos dan de llegar a toda la comunidad tafiseña. Bueno, las presento primero, Yolanda Martinetti, Silvia Mendoza, Club de Abuelos de Tafibiejo, ya son autoridades. Nos van a contar este encuentro tan interesante que están organizando para mañana mismo. Comenzamos mañana, el 23, 24 y 25. Es un encuentro interprovincial de folclore y cultural. Lo hacemos con los adultos mayores y ya te dije, es interprovincial. Cinco provincias nos acompañan. Nos acompaña Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Chaco, La Rioja y Jujuy. ¿Para quién está destinado el encuentro? ¿Quiénes pueden ir? ¿Hay que ser del Club de Abuelos para poder ir o poder ir cualquiera? No, no. El encuentro en realidad puede participar todo el público que desee y estamos invitando porque el sábado va a ser la fiesta que se hace en el teatro. ¿A qué hora va a ser esto? Sociedad Española a las 20 horas y estamos invitando a toda la comunidad tafiseña, a toda la comunidad tucumana que nos quieran, que amen el folclore y que quieran estar compartiendo esta experiencia que la tenemos hace cuatro años. La llamamos Agosto en Tucumán. Agosto en Tucumán, van a disfrutar del folclore. Va a haber números artísticos, presentaciones. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con números artísticos, con el folclore de cada provincia. Cada provincia trae su estampa y nosotros también las recibimos con las estampas nuestras. ¿Y estas actividades arrancan mañana? ¿A qué hora? Arrancan mañana a partir de las 9, 10 de la mañana que comienzan a llegar las delegaciones. Luego tenemos los almuerzos, la cena, que digamos que es el espacio de encuentro, el espacio donde podemos estrechar los vínculos que nos hermanan. Porque yo creo que lo más importante que tenemos los adultos en este momento es estrechar vínculos y rescatar del folclore todo lo que a lo mejor en un momento por el trabajo no hemos podido disfrutarlo. Y en este momento lo estamos disfrutando y estamos pasando momentos muy agradables conociendo gente de otras provincias que realmente te crean vínculos y entonces ya todos los años podés compartir con una o con otra provincia. ¿Y las actividades cierran el domingo? El domingo, si Dios quiere, al mediodía con un almuerzo que realmente es un almuerzo súper de camaradería y donde todo el mundo pone pilas y son las 4 de la tarde y las 5 y no quieren irse. Vamos a conocer un poquito, antes de cerrar la nota, sobre el Club de Abuelos, ¿no? Porque es uno de los clubes más grandes que hay en Tafibiejo. ¿Cuántos miembros tiene? 400 miembros tenemos y fue inaugurado el 26 de noviembre de 1984. ¿Y realizan múltiples actividades? ¿Algo que nos contaba recién Silvia? Sí, tenemos subcomisiones, tenemos talleres, tenemos coro, que fue el primero que se inauguró hace 35 años. Luego, el folclore, que la señora es presidenta de la subcomisión. Después tenemos gimnasia, tenemos manualidades, tenemos yoga, tenemos turismo. No se van a aburrir por lo que veo. No sé si me he olvidado de alguno. Y esto está en calle 9 de Julio, está el Club de Abuelos. 429. ¿Cuál es el requisito para poder formar parte del club? Tener, bueno, las que son abuelas no. Sin límite de edad. Sin límite de edad. Pero las que no son abuelas, de los 50 años en adelante. Ustedes las reciben allí, se asocian y pueden participar de los talleres, los viajes. Los bailes. Los viajes son hermosos. Los viajes, hasta conocemos México, conocemos Brasil, Chile y toda la Argentina. Hay un montón de viajes que hemos hecho. Así que atención, las abuelas tafiseñas, digamos, que quieran compartir actividades culturales, artísticas. Mucha gente de Capital se va a tafidejo a ser soso. Exacto, exacto. Las puertas están abiertas realmente para todo el que desee participar, para el que desee cultivarse y de alguna manera echar vínculos con gente de tafidejo. Y los que van no se olvidan de nuestro club. Me imagino. Te invitamos, ya que sos tafiseña, algún día puedes ir a ver. A participar de las, voy a ir, voy a ir, voy a tomármelo en serio. Bueno, Yolanda, Chile, muchísimas gracias por venir y contarnos todo esto. Bueno, nosotros te agradecemos a vos y a Omar el habernos recibido justo el Día del Folclore. Porque estamos largando mañana el encuentro. Entonces, realmente para nosotros es agradecerle a los tafiseños que nos han dado este espacio tan importante. Bueno, entre tafiseños todos con Omar ahí también. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Y la verdad que te damos muchas gracias porque es un espacio muy importante. Así es. Bueno, Club de Abuelos de Tafivejos los estaba invitando a estas actividades. Seguimos.